Ya no pienso solo más que en ti En todas las cosas estás tú No puedo seguir, ya nada me van Las horas se van, me vas a matar Si tú no estás conmigo, mi vida ya no es igual Como un cazador, iré detrás de ti para conquistarte Me traigo en la mira, con afán de amarte Buscar el momento, el lugar preciso Necesito verte otra vez, reza de mi vida Sale tu güerita y déjate querer Quiero darte mi corazón Dispararte ráfagas de amor Te seguiré hasta que salga el sol Colmarte de besos Para enamorarte Y siempre estás junto a mí Ya no pienso solo más que en ti En todas las cosas estás tú No puedo seguir, ya nada me van Las horas se van, me vas a matar Si tú no estás conmigo, mi vida ya no es igual Como un cazador, iré detrás de ti para conquistarte Te traigo en la mira, con afán de amarte Buscar el momento, el lugar preciso Necesito verte otra vez, reza de mi vida Sale tu güerita y déjate querer Quiero verte mi corazón Dispararte ráfagas de amor Te seguiré hasta que salga el sol Colmarte de besos Para enamorarte Y siempre estás junto a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!